Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves, somos expertos en ausentamiento y control de aves. Utilizamos todo tipo de técnicas no dañinas. Estoy en Kuala Lumpur, acabo de terminar un seminario sobre control de aves con expertos internacionales y la última tarde la reservamos para ver este aviario. Es el aviario más grande del mundo. Esta es la zona, ya te habrás dado cuenta por los ruidos de los loros. Este es el lugar de alimentación. Mirá lo que son. Increíble. Increíble. Mirálo. Allá hay más, en color verde. Lloros blancos. Una jaula individual. Pobrecitos, me da pena verlos encerrados. Pero por otro lado, no habría forma de disfrutarlos si no fuera así. Quieras o no, es como un zoológico y la verdad que no estoy muy de acuerdo con los zoológicos ni con ningún tipo de actividad humana que requiera el sacrificio o el malestar de cualquier animal. De todas maneras, a veces hay que encontrar un equilibrio entre las necesidades humanas y las de los pájaros y justamente sin aves buscamos ese equilibrio, buscamos lograr que... A ver, parece que este logro me quiere decir algo. ¿Qué pasa? Contame. Mirá lo que son. Divinos, ¿eh? Bueno. En dos minutos se va a alargar una tormenta terrible que ya se está anunciando y es típica de esta hora en Kuala Lumpur. Lo que estaba diciendo es que en Sin Aves intentamos encontrar ese equilibrio de una vida armónica entre los seres humanos y los pájaros y es por eso que sin utilizar ninguna técnica dañina utilizamos elementos que modifican el hábitat o que hacen que las aves terminen yéndose de los lugares en donde molestan a otro lugar. Para resolver tu problema de plaga de aves en la República Argentina ingresa a www.sinaves.com.ar Soy Santiago Botas de Kuala Lumpur, Malasia y seguramente vamos a encontrar una solución para tu problema de aves.